¿Qué es el gobierno de la agricultura? El gobierno ha decidido elevar las restricciones eléctricas a las actuales de 8 horas a 24 y anticipó que se ampliarán las multas millonarias a quienes no acoten los recortes de hasta 3.000 kW de exceso. Para la agroindustria la situación es muy complicada, solo en la provincia de Entre Ríos existen 200 grandes empresas afectadas por la falta de electricidad y la escasez de gasoil que impide la puesta en marcha de los grupos electrógenos. Gracias. 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 Gracias.